...la carrera, parecería mucho tiempo, pero solo tres años. La carrera de Buena Perte ha sido increíble. Estamos celebrando hoy, o anunciando hoy, o siendo parte hoy, del cuarto o quinto Auditorio Nacional que próximamente vendrá. Pero dentro de ellos, muchas más fechas que han sido soldados y muchos momentos épicos como Viña del Mar, como los Grammy. Discos de oro, de platino, que seguro vendrán más. Y acá vino con tu equipo, todo tu equipo, valientes, los manejadores de Universal, y toda la gente que te hemos seguido y que te seguimos creyendo en ti, en tu visión. Queremos entregarte el día de hoy este reconocimiento de oro por el alumno. Y que seguramente será uno de varios para este alumno y de los que siguen. Como nunca será acompañante en esta aventura, felicidades. Que sigan los éxitos. Gracias. 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 ¿No van a llorar tanto? ¿Quién? ¿Ando con la reina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Al centro? Ya sabe que una se pone... ¿Quién va, Juan? ¿De este lado, Juan? ¿Arriba, arriba? ¿Al centro, Juan? ¿Quién va más aquí, Juan? ¿Aquí abajo, por favor? ¿Aquí arriba, Juan? ¿Aquí abajo, por favor, Juan? ¿Por aquí abajo, por favor, Juan? ¿Aquí abajo, Juan? ¿Aquí abajo, Juan? ¿Aquí abajo, Juan? Ahí está, ahí está. ¡Aquí arriba, Juan! ¿Aquí arriba, Juan? ¿Al centro, Juan? ¿Me regálame aquí, por favor? ¡Gracias! Mon, al centro, así como estás. Al centro, Mon, abajo, por favor, acá están detalles.